Estimados maestrantes, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Ceballos Ponce. Conduzco y dirijo la Cátedra de Gestión del Talento Humano y Emprendimiento. El objetivo de hoy es continuar con la revisión de las unidades de estudio. En la última videoconferencia habíamos estudiado, habíamos revisado las cuatro primeras unidades de estudio. En esta ocasión vamos a hacer una revisión rápida de los puntos más importantes o significativos de la unidad 5. Unidad 5 que está orientada al desarrollo y evaluación de las personas. Para poder analizar esta unidad, quiero empezar resaltando lo que Chave Nato en el 2009 manifestó con respecto a la formación de las personas. En la administración del talento humano, la formación de las personas es una de las actividades de mayor impacto para elevar la productividad y el desarrollo organizacional. Los procesos de formación del talento humano mejoran las aptitudes y actitudes de las personas a partir del aprendizaje que influye en las formas de pensar, sentir y actuar, así como en las creencias, valores y objetivos personales. Un objetivo fundamental dentro del aprendizaje de esta unidad es que ustedes comprendan que cualquier tipo de actividad relacionada o vinculada con formación es la mejor inversión que se puede hacer al interior de una organización o de una institución educativa. En una institución educativa, al tener un grupo de personas, un grupo de colaboradores intelectualmente competentes, se hace mucho más significativa esta acción de gestión del talento humano. Elevar la productividad y el desarrollo organizacional es fundamental y para ello establecer programas de formación adecuados, un grupo de personas basados en un diagnóstico técnico preciso a las necesidades de la organización es fundamental también. Dentro de la unidad 5, cuando hablamos de formación, no podemos descuidar un aspecto o una característica que marca una diferencia enorme frente a las organizaciones y frente a las instituciones educativas. Me refiero al intraemprendimiento. Intra-emprendimiento que es la actitud que tienen algunas personas para perseverar y para alcanzar las metas que se proponen. Tienen la capacidad de transformar ideas innovadoras en realidades exitosas gracias a un componente básico, el pensamiento creativo. Este es el insumo, esta es la característica fundamental y que he resaltado en el estudio de gestión del talento humano, pues en una institución educativa cobra una importancia muy representativa cuando a partir de este pensamiento se pueden desarrollar capacidades enormes en la gente e influye muy positivamente en los objetivos que se quieren alcanzar. Las organizaciones que se orientan a la creatividad tienen características particulares. La primera, compromiso de la alta dirección. Si aspiramos personas o colaboradores con características de intraemprendimiento, si es que necesitamos y buscamos conseguir organizaciones en las que se promueva el pensamiento creativo, el primer aspecto a desarrollar es el compromiso que debe tener la alta dirección. Compromiso que debe traducirse con apoyo, con flexibilidad, con una actitud de apoyo frente a todo lo que implique pensamiento creativo en la organización. Segundo, se necesitan organizaciones con un diseño flexible. Recuerden que en la última videoconferencia yo había resaltado la importancia de tener estructuras que se adapten a las necesidades y a las realidades. No estructuras rígidas, sólidas, sino que sean permeables y capaces de adaptarse a cualquier cambio. Estas son las organizaciones que tienen posibilidad de promover un pensamiento creativo positivo en una institución educativa. Tercero, autonomía del equipo intraemprendedor. Hemos estudiado la constitución de equipos de alto desempeño. Los equipos de alto desempeño fundamentalmente se caracterizan por tener pensamiento creativo, pero estos equipos pueden desarrollarse en tanto y en cuanto tengan el empoderamiento y la autonomía para poder desarrollar ese pensamiento. Sin autonomía, sin empoderamiento, es imposible lograr las metas que se tracen. Otra característica de las organizaciones que promueven el intraprendimiento y el pensamiento creativo es contar con personas competentes y talentosas que manifiestan conductas y actitudes emprendedoras. Las personas intraemprendedoras demuestran en su actitud colaboración, apertura al cambio. Tienen una actitud de no conformismo, de superar la mediocridad, de buscar una constante superación a las metas o a los parámetros establecidos. Los emprendedores o los intraemprendedores son gente que cambian lo establecido y éstas conducen a que las organizaciones crezcan. Hay que promover la actitud intraemprendedora a través de equipos de alto desempeño. Una empresa o una organización que se caracterice por fomentar el intraemprendimiento debe tener incentivos y recompensas ante la innovación. En las instituciones educativas es necesario visualizar incentivos y recompensas frente a este tipo de actitud. En la medida en que la alta dirección promueva este tipo de recompensas, las demás personas empezarán a sumarse y a tomar actitudes similares. Por último, otra característica fundamental de las empresas u organizaciones o instituciones educativas intraemprendedoras o que promueven el emprendimiento interno es que tienen sistemas de control bien diseñados, no burocráticos. El control está vinculado a la retroalimentación y no a la desconfianza. El control está orientado a retroalimentar para poder mejorar, a dar información para subir estándares, para tener otros parámetros y para poder definir planes de mejora. Ese es el sistema de control bien diseñado. La persecución, la búsqueda del cumplimiento de reglas y normas dejando a lado los objetivos trascendentales no tienen sentido en este esquema de gestión que estamos planteando. Así como la formación es fundamental dentro del estudio de la gestión del talento humano, el otro elemento que tiene vital importancia para la gestión del talento humano y para la consecución de los objetivos institucionales es la evaluación. La evaluación de las personas debe establecerse como una filosofía de perfeccionamiento. Debe dejarse de lado esa idea o esa concepción de ligar a la evaluación con el control, pero con un control que esté simplemente relacionado al cumplimiento de reglas. No, hay que dejar de lado esa concepción, hay que promover la evaluación como filosofía del mejorar, como una filosofía del perfeccionamiento constante. Hay que evitar el miedo o desarrollar una cultura de temor frente a la evaluación y la única manera de ir consiguiendo eso es cambiando la mentalidad de la gente a través de promover una filosofía de evaluación sana. La evaluación de las personas representa una oportunidad para comparar la gestión de comportamientos y resultados del evaluado con estándares o parámetros ideales. Esta comparación nos da la posibilidad de encontrar una brecha que luego debe constituirse en planes de mejora. Cuando la evaluación es transparente, cuando la evaluación tiene estándares objetivos, entonces podemos obtener diagnósticos precisos que nos permitan definir planes de mejora que primero ayuden al desarrollo personal y que luego se traduzca en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las ideas pasadas de asociar la evaluación con el control, la supervisión o la vigilancia de los jefes para calificar y otorgar premios o despidos deben desecharse. En la evaluación del desempeño docente o directivo se presentan muchas alternativas. Hay varias modalidades para la evaluación del desempeño docente o directivo. En el estudio de este componente he resaltado algunas que son las más comunes en las instituciones educativas. Podemos encontrar la autoevaluación de los profesores, la observación de clases, la entrevista a profesores, la evaluación del desempeño docente a partir del desempeño académico de los alumnos, los portafolios y las encuestas de opinión de los alumnos. En las instituciones educativas que ustedes laboran, estoy seguro que varias de estas modalidades o elementos de evaluación deben practicarse. Cada una tiene ventajas y desventajas. La guía didáctica y el libro de Michael Porrett presentan algunas opciones para poder profundizar en las características de cada modalidad y en los beneficios o puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. Sin embargo, he querido detenerme o he querido resaltar la importancia que tiene el portafolio en la evaluación del desempeño docente. El desempeño docente debe estar cada vez más ligado o más vinculado a las evidencias que puedan recopilar o demostrar nuestros maestros en cada institución educativa. El poder reducir la subjetividad en la evaluación también permite desarrollar un espacio de mayor credibilidad y confianza por parte de los maestros en los procesos de evaluación. Los portafolios no solamente deben estar vinculados a los maestros. El portafolio es un elemento de evaluación del desempeño docente muy significativo porque permite recopilar una serie de evidencias que pueden estar vinculadas con la gestión académica, con la gestión del talento humano, con la gestión del clima laboral, con la gestión de la convivencia escolar. Todos estos elementos pueden evaluarse en función de estándares o parámetros que de alguna manera, como ejemplo, se les ha puesto en la guía para que ustedes puedan tener como guía en su gestión o puedan tener la posibilidad de evaluar lo que en sus instituciones educativas se viene haciendo. ¿Pero qué es esto de definir estándares del desempeño docente? ¿Por qué son importantes los estándares para hacer una evaluación? Un estándar debe cumplir con ciertas características, entre las cuales se destacan el ser objetivos básicos comunes a lograr. Si los profesores, si los maestros, tienen claridad frente a los objetivos comunes o a las expectativas que tiene la institución para con ellos, entonces la evaluación tendrá la posibilidad de ser mucho más objetiva y los maestros también podrán entender con facilidad el porqué de tal o cual resultado en un proceso de evaluación. ¿Deben estar referidos a logros, actitudes o desempeños observables y medibles? Es decir, deben orientar al profesor para entender qué es lo que se espera de él. ¿Deben ser fáciles de comprender y utilizar? ¿Deben estar inspirados en los valores y en la filosofía institucional? ¿Esto qué significa? Que se pueden encontrar estándares de desempeño docente vinculados con organizaciones gubernamentales e internacionales, pero se requiere definir estándares que estén alineados también o inspirados en la misión, en la visión, en los valores, en la ideología central de una institución educativa. Deben tener características propias y eso le dará al maestro mucho mayor confiabilidad, pero también afiliación con respecto al proceso que se está generando. Los estándares del desempeño docente o directivo deben ser coherentes con estándares de regulación nacional o internacional. Si bien es cierto deben estar apegados a una filosofía institucional, también deben tener la posibilidad de medirse o enmarcarse en parámetros de regulación nacional o internacional. Por último, cuando uno defina estándares de desempeño, debe presentar un desafío, un desafío para mejorar, un desafío para esforzarse, para capacitarse, para hacer algo más, para salir de un punto de confort, pero también deben ser pensados de forma en la que todos los profesores puedan alcanzarlos. Desafíos, pero deben ser alcanzables. Ese debe ser una de las pautas principales para la definición de estándares. En la guía didáctica se presentan algunas opciones. Se define un ejemplo de estándar del desempeño docente y se define también un ejemplo de estándar para el desempeño directivo. Esas son solamente guías que deben ser afinadas a la realidad de cada uno de ustedes, de cada una de sus instituciones y de cada uno de los grupos a los que van a evaluar. En el caso del desempeño docente, se proponen estándares en función de algunas dimensiones, entre ellas el dominio del área del conocimiento que el maestro enseña, de las ciencias pedagógicas y herramientas tecnológicas. Estándares en función de la gestión y evaluación del aprendizaje. Estándares en función del desarrollo profesional, personal y colaborativo. Y también estándares vinculados con el compromiso ético, la comunicación respetuosa y abierta, la mentalidad flexible e internacional, en este caso. Para los directivos hay otros parámetros que, repito, se afinarán o se estructurarán dependiendo de las características propias del grupo a ser evaluado y de cada una de las instituciones. En síntesis, lo que se propone en esta unidad es que ustedes puedan tener alternativas de evaluación mucho más objetivas, en función de parámetros que deben estar establecidos, inclusive en consenso. Uno de los valores fundamentales para definir estándares es definirlos en consenso, de forma que orienten y sirvan como guía para mejorar la calidad educativa y la calidad de gestión en cada una de sus instituciones. Eso es uno de los elementos más importantes de la unidad 5 en la cual se destaca la evaluación del desempeño docente o directivo. Con esto, yo quiero pasar a darles unas orientaciones con respecto a las expectativas que se tienen frente a la evaluación presencial. En la evaluación a distancia ya pudimos ver la última videocolaboración, algunos elementos representativos. Sin embargo, ahora me quiero referirle a la evaluación presencial. La evaluación presencial está dividida en tres partes. Una de conceptualización, otra de análisis y otra de aplicación. Ustedes van a encontrar un examen en el cual la primera parte incorpora aproximadamente unos 20 ítems de selección múltiple. Estos ítems están vinculados con el trabajo de evaluación a distancia que ustedes ya deben estar resolviendo y que próximamente nos enviarán. La segunda parte está vinculada con el análisis. Encontrarán cuatro casos similares a los de la evaluación a distancia en donde ustedes pondrán en juego sus conocimientos, pero también sus habilidades y su pensamiento creativo en particular. esa parte del examen también tendrá una valoración de 20 puntos. Por último, la tercera parte de la evaluación presencial será de aplicación. Habrán cuatro preguntas que tendrán la intención de evidenciar ensayos breves y de contexto también con una valoración de 20 puntos. El examen en total será valorado en 60 puntos. Sugerencias importantes para que ustedes tomen en cuenta. La primera, revisar la guía didáctica antes del examen, hacer una revisión completa de todos esos puntos importantes, resaltar las ideas principales, hacer cuadros o utilizar esquemas gráficos para poder resaltar las ideas más importantes y repasar conceptualmente los puntos que más les hayan llamado la atención en cada una de las unidades. Segundo, es muy importante que ustedes puedan revisar la evaluación a distancia, familiarizarse con los casos que se están planteando, estudiar la parte objetiva de la evaluación a distancia y revisar sobre todo las expectativas de los comandos de pregunta. Una sugerencia fundamental es que ustedes respondan las preguntas del examen a partir de los comandos de pregunta. No es lo mismo analizar que reflexionar, no es lo mismo definir que describir, etc. Hay elementos que ustedes tienen en la evaluación a distancia que les va a ayudar como guía y que aportarán significativamente en la evaluación presencial. Con esto, estimados estudiantes, yo espero que el aporte, que la gestión del talento humano y emprendimiento estudiado signifique muy representativamente una mejora en su gestión personal y en su liderazgo, en su aspiración a ser un gerente exitoso. Espero también que cualquier inquietud que tengan me la puedan hacer llegar, revisen por favor en el EVA todas las sugerencias que se les está haciendo y coméntenme en cualquier novedad. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido positivo y que el examen presencial sea igual de exitoso.